¿Vamos por aquí o qué? ¿Cómo va la afinidad? Está bueno que me quitan el sitio Está bueno que hay gente Tengo un Bakugo ¿Alguien la regala? Yo te la regalo, Biyu No ves que ahora soy un trabajador ¿A dónde te la envió? Pues lo tomo por aquí abajo ¿Al colega o al malo? Al malito Al malito Y tenemos en una isla Al Ishma Uy, el Bakugo está solo aquí Akugo, no te pegues Toma la violencia, Akugo Level up, joder Tengo cartitas para usted 3 La voy a tirar No Vale, vuelvo No le he dado aposta 3 cartitas, no hay nada Están ahorrando para Silver Wars Tengo un Seagull El Rasen, la cantidad Me están pegando nuestro compañero La cantidad de veces que te he escuchado decir eso Es espectacular Me están pegando Me han pegado violento Entre Dabi Y Crissima Me rematan Oh, ya te rematan Tiene aquí No va a descontar nuestro colega 100% Tiene una rana Yo de ti Yo de ti No marcharía Me ha escalado la rana Si no me da tiempo Si me he quedado 2 segundos Me pego Me pego, intento salvaros O me he suicido Me están rematando Me están rematando entre 2 equipos Se nota que tienen miedo Me voy a ir a por Tu tarjeta Y... Y me voy a por Trade ¡Hostias! Es que estás metido en el medio No ha sido la mejor estatua Has ido ya vacilando Claro, claro Invisible, invisible mis process Sigo sin mochila Es espectacular Voy a intentar salvaros No hay nadie en el co... Un rarete, ¿no? ¡Hostias! Tiene... Ustedes... ¡Jajaja! Quiere mi Cucu, eh Mi dulce Cucu ¿Han visto en la miniatura de Ralsen? La vieron No se ha capado Corre, que haces Te ha mirado y ha sudado Porro que me las pelo Y viceversa Venga, para arriba, mis niños Se ha mirado un poco, eh La primera vez que se intentará La primera vez que se intentará Tío, una mochila El loot más raro del juego Eh, supongo que me debería subir Las esquinas Ay, se están pegando allí Yo escucho Sonidos extraños ¿Sonidos extraños? ¿Qué pasa, Javi? ¿Cómo estamos? Muy buenas A ver, por aquí estaba la gente del Krey No, nadie No parece que haya nada en esas casas La ranita La chela grande La chela grande aquí Con esta me apaño Bueno, si estoy esperando Claro, voy a por allá ¿Qué estás vendiendo? Esto es Kaldong Hostia, esto lo quiero Bakugo, cálmate Se está pegando el Bakugo Me encanta pegarse Me subió la kill que me tenía que haber subido Bakugo, amigo Ven aquí, por favor Está gilipollas el Bakugo Está gilipollas el Bakugo Eh, Diego Toma dos cartas Toma, Diego Estoy detrás Detrás Estoy atrociando Más fuerte Poco escudito Es que esto, esto está atrás Esto es una Esto está atrás Acero esto es trampa Toma... Ah, no, no está aquí No tengo nada aquí Mira, Ro Me están pegando Me están pegando un killisima violento Pues... Diez no a la violencia Diego Diez no me estoy Está tocado, ¿no? No, no lo subiendo ¿Otra vez? Está por aquí Que bien Que debería estar lavando Me busqueo Toma oscudos Ahí va, se ve en un vaco Como cuido hoy 124 en herida Tengo golpe de pirata Ahí va, por lo suyo se golpea Me acaba de partir la puta cara Pero de una forma que no me la habían partido Muchisimo tiempo A mi también, estoy escondido Ahora vuelvo a levantar seguramente si puedo Nada, nada, estoy en presa ¿Me los voy a traer? Ah, está bien Si, si, me he esperado Bueno, me he escondido Vaya, para abajo Oli, oli, oli He quitado bastante vida Warbreak en el Bakugo No ¿Quieres otra ahí? El Bakugo no está Está aquí arriba La pesada de la toma Me ha vuelto a subir He perdido vista Vale, ya lo veo ¡Fo, os, 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 os Me va a ir Me piro ¿Qué? ¿Un cofre aquí? ¿Tú que estás abajo, no? ¿Dónde está? Aquí. ¿Un equipo ahí? No hay... No hay ni un gusto. Ah, aquí. La cuba estaba por aquí, pero lo he perdido vista. Hay un Krayt y hay unas hostias. Estoy pillando el cofre. ¡No! 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 ¡No te puedo enganchar con la correa! Lo revivo. ¡No! 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 Warbrake el Bakugou Me queda sin carga Down Bakugou, Warbrake ida Me toca detrás 114 ida Down Down otro Ya está ¡Pues GG! ¡Menudo carro! ¡Dios! ¡Menudo carro de la ranita! ¡Cállate, Russell! ¿Qué dices? ¿Si ha ganado el Bakugou? Y este encima poniendo question marks Cállate, Minaro, imbécil No tiene ni idea de jugar a este videojuego Menudo carro acabo de meter Y si no tiene gusto Y también nos vemos en el próximo video No sentado bien No sentado ningún títulos de la asignatura No sentado ningún títulos de nuestro canal No sentado bien Y no sentado ni la cabanita O national, no sentado bien